hola chicos en este vídeo les voy a hablar de la relación entre carol sevilla y emilio osorio y también de la reacción de ruggero al ver que carol está saliendo con emilio y ruggero está muy triste por eso con muchos celos los rumores en internet decían que carol había roto con emilio pero en un reciente story de emilio él aparece en la casa de carol sevilla mirando con ella una película esto demostró que todavía están juntos y también emilio publicó en su instagram una foto de la producción de su nueva canción y carol comentó muy feliz con él y otra cosa muy importante carol y emilio duermen juntos todas las noches a veces ella dorme en su casa y otras veces él venía y dormía en la casa de ella la madre de carol le está dando a su hija total libertad para que ella haga lo que quiera ahora hablando un poco de ruggero todos queremos una colaboración musical con él y carol pero ahora es muy complicado que esto suceda porque ruggero está bastante descontento con carol con respecto a su relación con emilio y ciertamente no quiere asociarse con ella todo indica que los planes de ruggero son simplemente hacer shows en vivo como solista y carol no está en sus planes